Avance informativo de Meganoticias Torreón El Ayuntamiento de Torreón exhorta a los concesionarios de Uber a regularizarse ante el municipio. Todos los detalles ya lo sabe dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Personas que se sorprendan nadando en las aguas de riego podrían ir a la cárcel municipal, esto dentro del operativo Carrusel. Los detalles dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Gracias.